Bueno, continuamos, continuamos en este batiburrillo. Y como les dije al comienzo del programa, ya lo tenemos ahí, al otro lado del Sky, a través de todas esas redes sociales, al presidente de este cabildo gran canario, don Antonio Morales, al cual saludamos. Muy buenas tardes, don Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Nada, encantado de compartir este ratito de micrófonos con Radio Faro. Muchísimas gracias por nuevamente haber atendido nuestra llamada. Don Antonio, la primera pregunta que tengo que hacerle, presidente, es que ya hemos oído las declaraciones del presidente del gobierno central, don Pedro Sánchez, hablando de esta desescalada. Y no sé si yo decir una buena noticia, que precisamente la isla de La Gomera, la isla del Hierro y nuestra isla de La Graciosa, pues serán las primeras en comenzar con esa primera fase. ¿Qué le parece al presidente? Bueno, a mí me parece una buena noticia que estas tres islas estén en condiciones de avanzar en el desconfinamiento. Yo he manifestado siempre durante estos días, y lo sigo haciendo, en que tenemos que extremar las precauciones, porque está pasando en Singapur, un rebrote puede ser muy peligroso. Por lo tanto, hacerlo con la cautela necesaria, empezando por estos territorios, que son más fáciles, además, de aislar por aeropuertos y por puertos, de controlar la llegada, de realizar test de seguimiento. A mí me parece que es bueno que se haga ese ensayo. Porque también, insisto mucho, y lo he repetido en distintas ocasiones, es muy importante que los distintos escenarios que se vayan dando cuenten con los medios necesarios para monitorizar, para hacer un seguimiento, trazabilizar, para testar a las personas los afectados asintomáticos. Bueno, todo eso es muy importante para que no se produzca un rebrote y que nos pueda, bueno, devolver a situaciones pasadas. Bueno, precisamente, él también, durante toda su intervención, hablaba de que cada 15 días va a, disculpe, durante 15 días se va a proponer cada fase, y dependiendo, claro, está, de ese posible rebote de la pandemia. Precisamente, usted publicaba esta semana un artículo en el que hablaba de la sanidad pública, ¿no?, clamor de supervivencia. Y dentro de ese artículo decía algo, que no hay democracia digna sin una sanidad que garantice los derechos. ¿Cree que después de esta pandemia, don Antonio Morales, llegaremos a ser totalmente conscientes, absolutamente todos, ¿no?, porque yo también apelo, no solo aquí, a lo político, sino a lo social, porque creo que va justo, junto, o sea, de la mano, ¿no? Llegaremos a que de verdad esa sanidad pública sea universal y que todos podamos llegar a ella y que no tenga las necesidades que ha puesto de manifiesto la pandemia. Mire, la diferencia es lo que está pasando en Estados Unidos y lo que pasa en España. En Estados Unidos la gente está absolutamente abandonada. El que no tiene dinero, no se puede pagar un seguro privado, está en una situación de riesgo para su vida, para su familia. Por lo tanto, la diferencia es que mantengamos esa sanidad pública que nos ha costado tanto conseguir, que está financiada además con el sudor de la frente de los que nos han precedido, que han dedicado toda su vida a trabajar para hacerlo posible. Bueno, todo ese tipo de cosas, de lo que tienen que ser garantía de un Estado de Derecho y un Estado de Inestar. Y en los últimos años, después, aprovechando la crisis, el movimiento neoliberal mundial, el capitalismo, ¿verdad?, ha ido destruyéndola, ha ido descapitalizándola, ha ido privatizándola, ha ido poniéndola en manos de los seguros privados, de clínicas privadas, concertaciones, disminuyendo los recursos humanos, disminuyendo las inversiones públicas. Y ahora, cuando llega una situación de esta, nos damos cuenta de que si no tenemos grandes hospitales, si no tenemos los profesionales necesarios para atender a las personas que están enfermas, podemos pasar situaciones difíciles. Y esta no va a ser la única. Vamos a seguir viviendo situaciones como esta. Desgraciadamente, se van a seguir reproduciendo los virus, la relación de los animales con el hombre, la facilidad con la que tenemos de movernos de un lado a otro del planeta, el cambio climático, la contaminación que los favorece también. Hace un tiempo, hace unos años apenas, tuvimos aquí la llegada del ébola. ¿Se acuerdan? Menos mal, menos mal que se paró. Si eso llega a entrar, hubiese sido muchísimo más terrible de lo que estamos viviendo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Nos lo venía advirtiendo la Organización Mundial de la Salud. Vamos a vivir procesos de eso de manera continuada. Cada tres, cuatro, cinco años vamos a vivir situaciones parecidas. Por lo tanto, hay que tener servicios universales potentes, potentes, que presten atención a la investigación, a la asistencia sanitaria, a dotarnos de los medios adecuados. Por ejemplo, destruimos todo el tejido industrial en Europa para fabricar medidas de protección. Y dependíamos de terceros países, de China. Ahora nos están mandando, en muchos casos, material defectuoso. Bueno, no se pueden abandonar esas industrias en Europa. No podemos depender del exterior. Tenemos que montar industrias para que esas cosas las tengamos aquí. Bueno, hablo de tantas cosas necesarias, ¿no? Investigación para las vacunas, para destruir, atacar a los coronavirus que seguirán reproduciéndose de una u otra manera. industria, medios para atender a los enfermos, industrias para dotarnos de protección. En eso tenemos que avanzar en los próximos años. Industria. Precisamente desde el Cabildo han puesto a Ogadenia, creo que se llama la empresa así, para la fabricación de mascarillas. A través de esta empresa, ¿será una industria el día de mañana directamente aquí en Gran Canaria? Ojalá, ojalá, porque en estos momentos de crisis esta diseñadora Canaria ligada a moda cálida ha dado un paso extraordinario. Trabajó durante mucho tiempo para conseguir un tejido, homologarlo, patentarlo, tener una industria propia, levantar un ERTE, volver a contratar a trabajadores. Eso es un hecho, una hazaña. Por lo tanto, tenemos que apoyarle. Por eso el Cabildo ha comprado mascarillas. Ahí anda la oposición metiéndose con nosotros, buscando alguien de manera irresponsable ante una cosa tan importante como esta, a ver dónde hemos cometido algún fallo. No, mire, lo importante en estos momentos es proteger a las personas. Ya está bien de jugar con política barata. Esta mujer ha hecho un esfuerzo extraordinario. Estamos apoyando a la del Cabildo. Pero ojalá se sigan montando en industria en España de esas características. En Europa es muy necesaria. Me están llegando información de que hay incluso estados europeos interesándose por esta industria de Gran Canaria. Bueno, habrá lo mejor de información sobre esto en los próximos meses. Pero luego es muy importante que tengamos aquí una industria fabricando esos productos. Exacto. Exacto. Bueno, hablaba usted de España, pero que la importancia también en el archipiélago, ¿no? Al fin y al cabo, para poder también llevar a cabo esa economía entre nosotras, ¿no? Entre las islas en un momento dado, ¿no? Bueno, es que es más importante eso que todo lo demás. Nosotros dependemos del exterior para casi todo. Claro, por eso. Nosotros, ahora no nos acordamos mucho, pero nosotros en los primeros días de esta crisis sanitaria compramos material y se nos confiscó. El gobierno lo confiscó y lo centralizó todo en Madrid. Y hemos tenido que estar buscando proveedores de un lado o de otro para que nos trajeran de China. El gobierno canario compró una partida, o le llegó una partida, no sé si era del Estado, defectuosa, que tuvo que hacerle un test después a los trabajadores porque habían utilizado mascarillas que eran defectuosas, compradas en una fábrica china. El otro día leíamos una información de que España había comprado material a empresas que tenían dudas de su solvencia. Por lo tanto, teniendo eso aquí, no tenemos que depender del exterior. Es fundamental. Don Antonio Morales, distintos paquetes de medidas que se han sacado desde el Cabildo de Gran Canaria, incluidos a diferentes sectores, desde la agricultura, la ganadería, zonas comerciales abiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta semana, don Antonio, presidente, y le tengo que trasladar la pregunta porque así me la hacían llegar, hablábamos con los mercaderes, con la gente que se dedica al tema de los mercadillos. Aquí, en esta zona sur, más castigados si cabe, primero por la actividad que realizan, que por lo que se va a ver en esta desescalada, pues la afluencia de público no va a ser uno de los sectores que lleguen antes, ¿no? Y segundo, porque ellos prácticamente viven del turismo. Demandan ayuda. Don Antonio Morales, ¿Han pensado en este sector de los mercadillos algún paquete de medidas destinada a este sector? Mire, eso es un tema que es más de ámbito local. Porque, claro, imagínense que tuviéramos que tomar medidas para los pequeños ámbitos, ¿no? Es imposible que podamos abarcar. Sí tenemos un paquete de ayudas de más de 4 millones de euros para atender las necesidades de los autónomos. Vamos a establecer, vamos a colaborar con el Gobierno de Canaria que va a crear a través de Aval Canaria un marco de microcrédito para ayudar a autónomos como estos que están pasándolo mal. Y tenemos también ayuda directa por parte del Cabildo para el conjunto de los autónomos para dinamización del sector comercial. Y a partir de ahí, a través de ahí, sí que se podrán acoger. Pero medidas particulares, concretas, para colectivos. Es que, imagínense, entraríamos, si entráramos en detalle, tendríamos que empezar a valorar ámbitos de distintos territorios, de distintas comarcas. Por lo tanto, eso entra dentro del marco general de los autónomos y colaboraremos con los municipios, desde luego, donde estas personas están para que también puedan facilitarse las ayudas. Claro. O sea, a través de ese paquete de ayudas a los autónomos, ¿no? Que una vez... Efectivamente. Bueno, pues, entonces, don Antonio Morales, todo ese paquete... La gente también está hablando de la burocracia que hay a la hora de acceder a las ayudas. O sea, ¿se facilitará esa burocracia, don Antonio? Bueno, dentro de las medidas... No sé si se están refiriendo al Cabildo. Desde luego, al Cabildo no. En los últimos días, yo hoy acabo de anunciarlo, ¿no? Hemos liberado más de 100 millones en facturas, en ayudas, ¿no? Para agilizar. Está la administración trabajando a tope para facilitar todo eso, ¿no? No, desde luego, es verdad que he escuchado, y he tenido alguna experiencia en los últimos días, que el volumen de demanda ha colapsado la administración central y, por lo tanto, hay dificultades para acceder a las ayudas. Estamos intentando que en el Cabildo de Gran Canaria eso no suceda. Por eso también estamos trabajando muy estéticamente en colaboración con los municipios, para que muchas de las cosas se hagan directamente a través de los municipios, como hicimos con las ayudas contra los incendios. Ahora estamos, por ejemplo, con las emergencias, las ayudas de emergencia social, ya las estamos trabajando en los municipios. El plan de empleo lo vamos a hacer con los municipios. Las ayudas a los taxistas también las vamos a hacer a través y con la colaboración de los ayuntamientos. Bueno, esas medidas, de luego, son fundamentales que las acordemos y que las distribuyamos, que las hagamos llegar al conjunto de la población, a las personas afectadas, de manera directa, también en colaboración y a través de los municipios. O sea, han tenido a todo el mundo en cuenta, pero claro, ya luego gestionándose a través de los distintos ayuntamientos. En muchos casos. En otros casos lo hacemos de manera directa, pero en la medida que podamos, se acerca más a las personas, al territorio, a los colectivos afectados, haciéndolo en colaboración con los ayuntamientos. Pues don Antonio Morales, no le quito más tiempo. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y continuaremos hablando. Muchísimas gracias. Saludos. Nada, encantado. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos, saludos. Y salud, por supuesto. Y salud. Bueno, pues ahí teníamos al...